Hola, buenas tardes. Se acaba de poner el sol. Estoy en la laguna de Miral Río. Me presento, soy Héctor Galán. Estoy guiando unas excursiones estupendas por aquí por Madrid para conocer su fauna y sus ecosistemas. Estamos en la laguna de Miral Río. Detrás de mí no se distingue la pantalla. Están llegando ahora garcetas comunes y garcillas bolleras aquí que utilizan esta laguna como dormitorio. Como podéis, no sé si se distinguen los bandos. Voy a intentar. Ahí podéis ver más o menos. Bueno, no se ve mucho, pero tengo muchas fotos y algunos vídeos de esto. Y es lo que quiero que vengamos a ver mañana, por la tarde. Vendremos, daremos una vuelta. Hoy me he retrasado un poco porque quería comprobar si podíamos hacer un recorrido circular, pero veo que no. Entonces, vendremos, llegaremos aquí hasta parte del final. Veremos la llegada y simplemente volveremos a Belilla. Estamos a unos dos kilómetros y poco de Belilla. Esta es la laguna más cercana, que recibe muchas molestias y es un poco más pobre en diversidad de hábitat. Apenas vemos el caos y la laguna no nos acercamos a los cortados o los terrenos de cultivo. Y como veis, estamos muy próximos al polígono de la industria de Miral Río. No sé si se ve, pero en aquella dirección hay una al campo, en aquella dirección hay una gasolinera. Y detrás de mí, como podéis ver o no, encontramos el dormidero de las garcetas, que está sobre todo en esos sauces del fondo. Y entre las especies destacables estarían los patos. Mirad, ahí llega otro bando de unos 30 ejemplares. Hace dos días estuve aquí otra vez y entró un grupo de plegadis falcinellus, de moritos, de los ibis ibéricos, de unos 26 ejemplares. Ha habido espátulas esta semana, he visto una gran pescadora también esta semana. Así que estamos realmente en plena migración, en temporada de paso y de llegada de los invernantes. Cada vez habrá más anátidas, de momento sobre todo abundan porrones europeos y anades frisos y, por supuesto, anades comunes. Y esperamos que llegaran también un montón de patos cuchara, algún rabudo con suerte, pato colorado, cercetas y algunos más. Lo único que es un poco insoportable de esta laguna es la cantidad de mosquitos, aunque hoy está más tranquilo. El último día, la verdad es que me cosieron. Recomiendo venir con manga larga y pantalón largo. Yo no me he puesto mi camisa, pero la tengo. Y no sé si se... Ah, aquí llega una garja. No, es otra garceta, perdón. Bueno, pues esta laguna se ha convertido en un bonito dormitorio de garcetas y garcillas. Hay presencia de calamón, hay garza imperial, hay garza real, hay muchísimas sorpresas, abetorillo. En fin, si miráis las fotos de la última semana, tanto en mi perfil, Aitor Galán García, como en el evento de lagunas, podéis comprobar que no os miento. Bueno, del águila pescadora no tengo ninguna imagen, ha sido imposible. Y hoy ha pasado un águila imperial, que es otro de los motivos por los que he perdido el tiempo y tampoco he conseguido echarle una foto. Pero claro, hago digiscoping con el móvil, este móvil que me está grabando y el telescopio. He conseguido por fin arreglar el trípode y el telescopio. Ya tengo mi copacular de goma, con lo cual espero poder grabar algún vídeo bonito. Y bueno, pues me despido. Os emplazo mañana, cualquiera de las excursiones, a las 9 de la mañana en el Pardo. Quedamos en Moncloa a las 9 en el intercambiador de transporte. Vamos a ver las garzas, martinetes y otra fauna del río. Y los gamos, fiervos, águil imperial, si hay suerte, buitres y demás, que se dejan ver por encima del monte del Pardo, por la parte pública del mismo. Por la tarde vendré aquí a las lagunas de Belilla, al Parque Regional del Sureste, una de las zonas más desconocidas de Madrid. Y os digo, aquí se han llegado a censar 140 especies de aves acuáticas y tenemos una diversidad de aves tan grande como la que pueda tener Doñana en estas fechas. Y estamos aquí, a 15 kilómetros de la Puerta del Sol. Se vienen autobuses de Conde Casal, es una zona B2, 2,60 creo que es lo que he puesto el billete. Y bueno, pues mañana quedamos allí en Conde Casal o aquí en Belilla. Y el domingo tenemos Fauna del Manzanares, va a ser la última vez que voy a hacer el recorrido de fauna. Pasaré a hacer el de gaviotas el próximo día porque ya están entrando. Y es un recorrido más urbano, más fácil, que espero que facilite que la gente se apunte. Y luego por la tarde me voy a la Embalsa de Pedrezuela a ver si hay suerte con... Sobre todo, sobre todo quiero ver una focha moruna, que casi todos los años aparece por allí. Y bueno, a ver si hay suerte también con el águila pescadora, cualquier otro de los animales en paso que vamos a encontrar ahora. Toda esta semana la laguna ha estado llena, llena, llena de vencejos, aviones... Bueno, vencejos ya no, golondrinas, aviones de todo tipo, que cubrían y que casi no he podido sacar las fotos. O sea, quería sacar la foto de la garza y no podías porque estaban todos en medio. Bueno, esto hay una postura un poco extraña para no asustar demasiado a los animales. Como podéis ver, entro y salgo de la pantalla. Y nada, me voy a despedir. Es 5 minutos 27, que es más o menos lo que quería. Pues nada, voy a ver si grabo un poquito del dormidero y nos vemos mañana. Un saludo.